Música Julieta Fierro, astrónoma, en cuentos de buenas noches para niñas rebeldes Cien mexicanas extraordinarias, de Elena Fabilli Ilustración de Mara García Teruel, Editorial Planeta Julieta Fierro Julieta quería ser trapecista y vivía en una casa llena de libros Le encantaba ver ilustraciones y que su papá le platicara sobre la naturaleza Tenía un hermano con problemas de aprendizaje, Alca adoraba Y como ella quería que él también aprendiera de todo, se hizo muy buena para explicarles a otros Julieta decidió estudiar astronomía porque siempre se había preguntado qué secretos ocultaba el cielo estrellado Se convirtió en científica y profesora, pero no solo eso Por su habilidad para explicar las cosas de manera sencilla Comenzaron a invitarla a dar conferencias sobre ciencia por todo el mundo Como no quería aburrir a nadie y como nunca dejó de amar el circo La actuación, la música y la danza Decidió utilizar todos esos recursos para dictar sus conferencias científicas En ellas asegura de hacer demostraciones Invita al público a participar y le encanta que le hagan preguntas Cuando la ciencia se pone densa, interrumpe la explicación y empieza el baile La gente sale fascinada por las cosas que aprende Pocas veces las personas se divierten tanto en una conferencia científica Julieta ha escrito muchos libros y participado en cientos de programas de radio En los que entrevista a científicos o platica sobre sus investigaciones Ahora escriba una autobiografía que dedicará a su nieto y sus sobrinos Para que cuando se pregunte por qué Julieta es la rockstar de la ciencia Sepan la razón Nací el 24 de febrero de 1948 Me enamoré y tengo un romance con las estrellas Llevo más de 50 años con ese romance Y colorín colorado, espero que Julieta Fierro te haya inspirado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!